¡Hey! ¡Muy buenas a todos y a todas mis amiguitas de YouTube! ¡Aquí el mayo de 97! ¡Estamos chicos con un nuevo video de preguntas y respuestas número 2! Así es chicos, estamos en el preguntas y respuestas número 2 El día de ayer puse un tweet en donde les decía que me dejaran sus preguntas favoritas Preguntas que fueran razonables, ¿sabes? Que fueran interesantes Y pues bueno, si no me siguen en Twitter, recuerden que abajo tengo ahí mi Twitter Me pueden seguir ahí donde hago este tipo de dinámica Y por cierto, muchas gracias a EA Games por darme una copia del juego del Star Wars Battlefront 2 Estarán viendo el video de fondo, un gameplay de fondo para que no se aburran de ver mi cara Así que bueno, en este video quiero una meta de 6.000 likes para otro preguntas y respuestas Así que, ¿qué esperas para reventar el botón de like? Es que no sé qué estás esperando, no lo sé Pero antes quiero mandarle un saludito especial para Orly Muchas gracias Orly, eres muy buena onda, gracias, gracias, gracias La primera pregunta nos las hace Killer Pollo Nos dice, ¿qué te gusta más, grabar solo o con los compas? Comenzamos fuerte, esta vez comenzamos de más tarde Es que me gusta grabar con los compas y también me gusta grabar solo No es como que me guste una sola cosa, me gustan las dos Porque hay veces que me enfado de grabar solo y entonces pues ocupo grabar con los compas Alguno que otro video o no Entonces bueno, las dos cosas me encantan Así que pues bueno, esa es la respuesta Si no fuera youtuber, ¿qué sería? Me pregunta la señora Itzel Por eso te mando un saludito Itzel Eh, bueno, yo creo que si no fuera youtuber Yo creo que sería Sería, yo creo que programador Lo que estaba estudiando Yo creo que fuera eso lo más seguro Así que, pues sí, yo creo que sería Dilán Jiménez nos pregunta ¿Con qué compas te casarías? No voy a decir nada Realmente les voy a decir algo Mayo Lino Ustedes se adivinen Ustedes díganme en los comentarios qué significa eso Mayo Lino, eh, Mayo Lino Hola señora Cielo Esta pregunta saldrá en el video Saludos, te jamo Yo también te jamo Y sí, ya saliste en el video Si algún día pudiera vivir con algún youtuber un mes ¿Con quién sería? O con quién sería Eh, pues yo creo que Estimado Fredman Pues obviamente fue el señor que nos preguntó Yo creo que No sé, la verdad Sería yo creo que a lo mejor con los compas O sea, un solo youtuber No, me gustaría en plan vivir con todos los compas ¿Imaginan que los compas tuviéramos una casa? ¿Sería eso? Eso vamos Estaría súper, súper, súper O sea, cool ¿Te sientes orgulloso de tus primeros videos? Sálvame, me llamo Matías Un saludito para ti, Matías Eh, gracias por la pregunta Pues yo creo que Sí me siento orgulloso Porque con esos videos fue con lo que comencé En YouTube, obviamente Así que Obviamente Sí que me siento orgulloso Y digo, ¿sabes qué? Estos fueron mis primeros videos Así que pues no me da vergüenza enseñarlos, ¿no? ¿Cuál fue tu principal inspiración Para seguir la carrera de YouTube? ¿Piensas Que fue una buena o mala decisión? Saludos desde alguna parte del mundo Pues un saludito para Ailu Te mando un saludito también aquí de De México, de Tijuana Que por cierto, mucha gente me pregunta Que si de dónde soy Soy de Tijuana, México Se las hago esta respuesta Porque hay mucha gente Que me pregunta eso Entonces pues se la respondo aquí de una vez Con la señorita Ailu, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema A la pregunta de la señorita Ailu Eh, mi inspiración De mi carrera de YouTube Pues yo creo que No hubo alguna inspiración así Entre el medio Porque yo comencé hace como Cuatro años, cinco años En ese entonces No existía ni la palabra Yo creo, youtuber Así que No es como que fue algo Como que me inspirara Aparte de que yo comencé Directamente como Haciendo tutoriales A lo mejor Se puede encontrar una inspiración A lo mejor Eh, ayudar a la gente Ayudar a la gente En plan con los tutoriales Que yo hacía Hace, hace Tres, cuatro años Entonces, pues yo creo que Esa fue mi inspiración Más que nada, ¿no? Eh, fue una Fue una buena o mala decisión Fue una muy buena decisión Porque en base a eso Pues tengo lo que tengo Ahorita, ¿no? Que son a ustedes Mis suscriptores Que los amo un montón Los amo con todo mi corazón Y a que me puedo dedicar A esto, obvio ¿Qué es lo que más odias de YouTube? Saludos desde Mi camita Un saludo para ti Señorita Ari O Fefo Como te llames Así que bueno ¿Qué es lo que más odio? No es lo No se le considera como Odio Como tal Pero a lo mejor Algo que sí detesto Es la gente que llega Como en mal plan A los canales A tanto como al mío A los demás canales Que hay en YouTube En general Y llega como en mal rollo De tratar de insultarte O algo así No No entiendo Cuál es su objetivo Pero bueno Yo ignoro a esas personas Y ustedes Si se encuentran En esa situación Tienen que ignorarlos Porque esas personas Pues no sirven Y ya Nos pregunta el señor GADONATOR15 ¿Por qué cambias El PvP Por el roleplay? Bueno No nos lo hace En forma de pregunta Pero yo te lo voy a contestar En forma de pregunta ¿No? ¿Por qué cambia El PvP No por el roleplay O bueno Por los videos Que hago ahorita La verdad Lo cambié Porque aparte Que quería ya cambiar Mi canal Quería subir subiendo Minecraft Pero quería seguir Subiendo Otras cosas Siento que en el PvP Me enfadé bastante Y sentía que en el PvP Tenías que ser Bueno jugando eso Para poder ser Alguien En YouTube ¿No? Y yo la verdad Me cansé de eso Dije ¿Sabes qué? Pues ya Ya estuvo Ya me enfadé Y yo creo que hice Un cambio necesario Para mi canal Porque mi canal Era como que Se estaba viendo Como que así Para abajo ¿No? Entonces lo hice Por esa razón Para salvar mi canal Y también porque Me comenzó a gustar Esto que estoy Haciendo ahorita Entonces pues Esa es tu Tu respuesta Señor Gadonator Que tienes un nombre Muy extraño ¿Vendrías a Colombia? Claro parce A mi me encanta Colombia Parce Me encantaba Colombia Parcerito Bueno No sé si lo dije Pero sí Sí me gustaría ir A Colombia Parcerita Yo también te amo Señorita Camila Barreto ¿Eres consciente De la cantante De gente? ¿Cómo que cantante De gente? Yo creo que se Que se confundió Dijo ¿Eres consciente De la cantidad De gente que te ve Y del impacto Que has causado En el mundo Y cómo has dejado Un buen resultado En ti En todos nosotros? Pues la verdad Sí Y me alegro Porque yo siento Que he dejado Mucha alegría Con mis videos Yo siento que he dejado Pues un mensaje En el mundo Que es de que Te tienes que divertir Tienes que dejar A un lado Los problemas Y divertirte Yo creo que He dejado esa huella Y me siento muy orgulloso ¿Cómo te cambió la vida Al dedicarte a YouTube? Nos pregunta El señor Francisco Un saludo Para el señor Francisco Bueno Mi vida cambió Yo creo que Mucho Porque Pues Dejé mi trabajo Que yo tenía antes Por esto Entonces Pues yo creo que Fue una muy buena decisión Y Cambió mi vida Bastante Porque en base a eso Tengo muchísimas cosas Que a lo mejor Hace un tiempo No tenía Y yo creo que Si hace 10 años Si yo Si yo Si yo Estuviera niño Y yo me miraría Ahorita como estoy Yo creo que ese niño Se sentiría Orgulloso De mi Porque me estoy dedicando A lo que me gusta Que es Jugar videojuegos Entonces a mi Eso Me encanta ¿Hay posibilidades De que añadan A un nuevo compa? Claro que si Obviamente Que hay posibilidades Pero obviamente Eso no depende de mi Depende yo creo que De todo Todo el grupo De compas Entonces pues Pero obviamente Si hay posibilidades De que añadamos A un compa En un futuro ¿Por qué tu skin De minecraft Es un robot Y cumples en mayo Por eso Es mi mes favorito Es mi mes favorito Como tú ¡Ay! Gracias Señora Paul Paloma Gracias Me pones Un poquito rojo Bueno mi skin No es un robot Es de Daft Punk Es un grupo Que a mi me gusta mucho Es un duo Grupo como Es un duo No sé No sé cómo se le llaman Pero bueno Yo lo voy a llamar Como grupo ¿Sabes? Entonces a mi me encanta Mucho Daft Punk Y por eso es que Bueno Daft Punk Perdón Y por eso es que Me puse ese skin Porque me gusta mucho ¿Cuál es tu grupo Música favorito? ¿Te gusta el anime? Y si es así ¿Cuál te gusta? Bueno son tres preguntas Aquí en una Un centro para la señorita Frida Te jamo yo también Con todo mi Con todo mi kokoro Y bueno El grupo que me gusta Ya les dije En la anterior pregunta Me gusta mucho Daft Punk A mi me encanta Daft Punk O Daft Punk Como lo quieran llamar Y bueno Me gusta el anime El anime la verdad No es que no me guste Ni nada Pero nunca se me ha dado Por ver ninguna 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 serie O ningún manga La verdad Desconozco ese mundo Este Entonces pues Si que he visto Alguno así como que De los más populares He visto como que Los memes Y demás Y si Si he visto a lo mejor Algún anime Si se considera anime Dragon Ball Z Y pues un poquito De Naruto Si que mire cuando estaba Un poco Cuando era Cuando estaba un poco niño La verdad Entonces pues Si He visto esas dos series Nada más A los caballeros del Zodiaco También los mire Entonces pues bueno Nada más he visto esas Claro Si se considera como anime Eso no Dejar YouTube O salirte de los compas La pregunta más difícil Que me han hecho No sé La verdad Es que ahorita mismo Lo estoy como que Pensando Y es como que Un poco Complicado No sé La verdad Yo creo que No sé Es que dejar YouTube Ya llevo cuatro años aquí Yo creo que si me dolería Un poquito en el pecho Dejar YouTube Salirme de los compas También me dolería Un montón en el pecho Porque son mis amigos De aquí de YouTube Así que son mis mejores amigos Entonces como que Ah No sé No sé No sé Mejor prefiero No contestar esa pregunta No sé Me da miedo Y bueno chicos Hasta aquí concluimos Con este video Recuerden seguirme En Twitter Que abajo lo tienen Para Si quieren salir En este tipo de videos Pues ya saben Síganme en Twitter Y no en Twitter También en todas Mis redes sociales Así que Bueno Los dejo Y bueno Espero les haya gustado Y hasta la próxima Bye Nos vemos chicos Adiós Dejen su like Bye Bye